Después de la pérdida de su madre, el único apoyo con el que contaba, Ana decidirá dejar su cuenca natal para comenzar una nueva vida en Madrid. La dictadura española está dando sus últimos coletazos y la joven descubrirá que en la capital las cosas tampoco son nada fáciles. Puedes confiar en mí. De Marian Puente. Disponible en donbuc.com.